Los juegos con agua desde hace tres semanas ya no son solo para niños. Ahora los pequeños y grandes lo disfrutan igual. Las fuentes de los parques se vuelven centros de diversión, esto debido a las fuertes temperaturas que azotan hasta el momento 15 estados de Estados Unidos. Pero aunque algunas familias disfrutan, la situación es alarmante. La ola de calor ya suma 46 pérdidas humanas. Según los expertos, dicho fenómeno podría mantenerse hasta que finalice el verano. Posiblemente continúe bastante alto en los próximos meses y que ya a partir del mes de septiembre, octubre, que es cuando se empieza la transición hacia lo que es la fase de otoño en el norte del continente, pues muy posiblemente estas temperaturas van a empezar a ser cada vez un poco más frescas y las condiciones para que las personas puedan vivir más tranquilas en ese sentido van a ser su aparición. Hasta el momento la temperatura más fuerte se registró este fin de semana en San Luis y Missouri, de 46 grados. Para que usted se haga una idea del calor que afecta a los ciudadanos del país del norte, consultamos a un especialista, quien nos indicó que el nivel de deshidratación que recibe un cuerpo es similar al de un huevo en un horno casero a la misma temperatura. En el caso de un huevo, por ejemplo, si se pone a una temperatura muy alta, por ejemplo, una temperatura de 40 grados, 90 grados, eso produce que la energía cinética del interior del huevo aumente. Aumentar la energía cinética aumenta el calor y eso, como resultado, el huevo va a explotar. Es un ejemplo así típico de qué produce el calor. Así salió el huevo luego de tan solo cinco minutos. Ambientalistas atribuyen este fenómeno al cambio climático. Sea o no por esta razón, lo cierto del caso es que los más afectados son los adultos mayores y los niños. También el sector agrícola y según las autoridades se ha incrementado la criminalidad en las ciudades de Chicago y Nueva York, afectadas por la ola de calor.